¿Quiénes vinieron? Gustavo Landívar, Ale Borges. Bienvenido, productor general, productora ejecutiva. La serie Norma, la primera vez que están en el living de desayuno, no. No, ya estuvieron. No nos fuimos en realidad, hace como unos días que estamos acá instalados por suerte. ¿Están nerviosos, ansiosos por el estreno de mañana? Ansiosos, sí, ansiosos porque la verdad que es una apuesta grande del canal y en este momento de pandemia con todo lo que está pasando, la verdad que apostar al entretenimiento para nosotros es clave, es fundamental. Porque la verdad que con programas desde adivinar canciones, jugar con una ruleta o una competencia de asadores, creo que todo eso es un contenido que nosotros lo que intentamos es llevarle a la familia del otro lado, entretenimiento, dispersión, que se diviertan, que se relajen, que se distraigan un rato y creo que en eso lo estamos logrando. Después hay un montón de otros factores, pero el objetivo principal que queremos es hacer entretenimiento, me parece que ahí está la cuestión y todos los que hacemos el programa, que somos 100 personas, estamos convencidos de eso. Entonces, ya sea con un juego que se nos ocurre, con un plato, con una carne, en todo estamos pensando siempre en entretener. Sí, sí, y siempre en moverte, no en quedarte en una estructura que decís es el primer día, es esto, de aquí al final. No, no, la sorpresa es buscar reacciones. Lo que intentamos también es buscar reacciones, que no solamente el participante, sino que el televidente reaccione con algo de sorpresa, con algo diferente. Que no se lo espere. Que no se lo espere. Entonces, ahí también, cuando reacciona el participante, reacciona el televidente. Entonces, ahí está un poco. Yo creo que una de las cosas que todos estamos sintiendo, los que estamos trabajando en el proyecto y ustedes, como la gente que está del otro lado, hay como una expectativa sobre qué es lo que va a ocurrir en el programa. Pero a partir incluso de cuando lo lanzamos, cuando empezamos a buscar los posibles participantes, todos estábamos sorprendidos con que alguien decía, che, yo tengo el mejor asador en mi barra, amigo. El mío es el del partido de fútbol. Y además pasa como en el fútbol, porque todo el mundo habla de fútbol y todo el mundo habla de la parrilla. Entonces, todo el mundo va a hablar del programa, para bien, para mal, van a criticar una cosa, van a aplaudir otra, porque es como el fútbol. Pero además cada uno tiene su técnica personal. Y aparte, hoy hablábamos de los 1.200 que se inscribieron, pero hay un montón que no se inscribieron por determinado detalle. Están esperando. Que quieren ver cómo se juega este partido. Y esa expectativa se traduce en eso, en el ida y vuelta que uno tiene con gente que de repente no sabe que nosotros estamos trabajando dentro del proyecto. O que te dice, es verdad lo de que hay 1.200, sí, 1.200 personas creían que eran los mejores asadores. Seguro hay un montón que no se animaron esta vez. A lo mejor se animan en otro momento. Pero el desafío de entretener y de acompañarlos hoy es como clave para este proyecto. ¿Y cómo manejan los nervios de los participantes? Porque una cosa, como decíamos, asar en nuestra casa, y otra cosa es acá delante de un montón de gente. Y bueno, la persona que se anota en un concurso así es porque viene a competir. Claro. Con lo cual sabe y después igual se sorprenden porque van a haber reacciones de todo tipo. Y la verdad que es eso. Es desafiar. Tenés un jurado que te mira. Yo recién te veía que jugabas con eso. Ay, qué estado de nervio. El jurado te mira y de pronto, ¿para dónde voy? Ahí el equipo de producción, Gus, tiene mucha experiencia en trabajar con participantes. Sí, hemos hecho varios problemas. Porque es el mismo equipo de producción del canal que trabaja en la ruleta, que hace Poneplay, que ha hecho Yo Me Llamo, que ha hecho otros proyectos en donde estar con el participante y tratar de que el participante la pase bien porque la tiene que pasar bien. Es que tiene otro desafío que el participante tiene que elaborar algo. Ahí está la otra parte compleja. Y ustedes son los que los van judeando, ¿no? Yo les miro la cara, ustedes son los que van... Ustedes son el cerebro macabro de la gente. Tienen cara así. Eso hacen los guionistas. Yo no tengo la cucaracha, yo me marco la cucaracha, que es por donde les hablo, a los tres, y yo no les digo nada. Yo no digo solitos. Vos me conocés, Coco. Solitos van, que vayan solitos. Te conocés. Lo que sí hablamos con el jurado recién que nos estábamos yendo es que le gustaría invitar a Cuca un día al programa. ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Decían eso, que un día te quedaría... Pero voy a tener el mismo estudio que el día Brocal. Yo tengo que defenderla, porque primero, Lucía Brocal tuvo ayuda. Bien. Segundo, fue la primera vez de Cuca prendiendo fuego. Eso tiene que contar. Cuca nunca había jugado. No hay un nunca. Claro. Bueno, se sorprende, no saben a que hay mujeres que vinieron y que son buenísimas. En la promo ya vimos varias, ¿no? Y aseguro que ahora hay un montón de mujeres que van a decir, pará, si eso se hace así. Claro. Yo no sé cuántas veces hemos hecho cosas con las abres. Sí, pero hemos prendido fuego unas mañanas. Por supuesto. Pero ver la técnica de cada uno de los participantes, yo creo que suma. Suma en animarse. ¿Y cuántos tips vamos a sacar? Sí, no sabemos. Bueno, a mí me pasa de ver, de estar viendo cuando estamos editando el programa. Claro. Acá en la diaria no puedo porque en el medio todo es un lío, pero de pronto es, pará, 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 frená y anoto cosas porque hay para sacar de todo. Si no te volvés un buen asador después de ver Fuego Sagrado, es porque no lo estás viendo. Olvido. Mañana martes, entonces, por la pantalla de la TV. Antes que nada, felicitar, tenemos un equipo de camarógrafos impresionantes, utileros, producción, equipo gastronómico, equipo de arte. La tienes jurada. No, no, son claras. No te olvides de nadie, ese equipo que te está soltando. Sobre todo, hoy destacar a los camarógrafos, sobre todas las cosas. Sí, que corrían atrás de correr. Que son los que tenés más cerca y los que te van a hacer. Nadie me pidió que digan nada. Lo por la agua te lo digo. Déjame agregar, taller, porque la escenografía se construye en el canal. Técnica que permite que estemos viéndonos hoy y todos los días o el trabajo que estamos haciendo. Coco, para, Coco. Coco Sheck, el director. Y un móvil que estamos prácticamente estrenando, si bien tiene todavía una imagen vista. Pusimos todo el fuego al asador está puesta en la zona. Increíble. Y eso que dice, ¿Esto no se puede hacer en Uruguay? Sí. Por supuesto. Bueno, ¿saben qué nos pasó? Cuando hicimos hace muchos años Minuto para Ganar, hace muchos años, fue tanta... Esperá, Marianita, ya voy. Fue impresionante la escenografía, la realización, tuvimos que ponerle la placa hecho en Tele12. Porque la gente se lo están haciendo en Argentina, se fueron a Brasil. Listo, Marianita. Éxitos. Bueno, éxitos. Hasta mañana. Éxitos. Muchos seguidores. Todo lo que pasó de 10 a 12 simplemente es el centro para que llegue ella y la pongan en el ámbito.